Es la primera vez que oímos hablar a la madre de Nayara después de que la audiencia de Huesca rechazara sentarla en el banquillo por la muerte de su hija. Mariela Benítez ha insistido en que su pequeña no era maltratada en casa. Va a pedir, eso sí, la prisión permanente revisable, la más dura, para su cuñado, Iván Pardo. Sabe que ha ganado una batalla porque no será imputada por la muerte de su hija. Estoy aliviada porque se dio lo que yo pensaba que se iba a dar, que esto no iba a llegar a más, porque yo no estuve en ningún momento ahí. Mariela Benítez tiene otra lucha por delante, que sea que a justicia va a pedir la pena más dura, la prisión permanente revisable para Iván Pardo, su cuñado y autor confesor del asesinato de Nayara, tras ocho horas de paliza. El dolor que yo llevo hoy por hoy, durante un año y cuatro meses, no lo paga nadie. Me va a quedar para siempre ese dolor y quiero que pague. Niega que la pequeña fuera maltratada en la casa por su marido o la suegra. Jamás tuvo problemas así de maltrato en la familia, no. En el colegio te puedo decir que sí. Libre ahora del banquillo, lamenta que el padre biológico de Nayara pida cárcel para su marido, porque según ella ha sido el único que se ocupó de la pequeña incluso antes de casarse con él.